Ya vas, ya te pedí Si tu amor te juro, mi bien, que te morí No eres sin ti, no eres de mí Ahora solo cuando me acuerdo de aquella noche Llegaste nunca de ser mi bien Sin tu amor te juro, mi bien, que te morí Si tu amor te juro, mi bien, que te morí Si tu amor te juro, mi bien, que te morí Si tu amor te juro, mi bien, que te morí Gracias por ver el video.